Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimí, con un trastorno bipolar Razones para desistir, y tiempo para imaginar Mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad, yo no necesito hablar para expresar una emoción Me basta solo con mirar Pero si necesito amar, que es mi única ambición Y es lo que necesito ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? ¿Qué puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad? Mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad, yo no necesito hablar para expresar una emoción Me basta solo con mirar Pero si necesito amar, que es mi única ambición Y es lo que necesito Y es lo que necesito Y es lo que necesito amar, que es mi realidad Y es lo que necesito Y es lo que necesito hablar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!